Desde hace aproximadamente tres meses llegaron desde Gran Canaria estos carritos de limpieza. La compañía dueña de estos carritos, después de haber hecho una gran inversión, va a tener que volverla a hacer. Porque resulta que estos carritos han venido con un pequeño defecto. La caja que tiene que hacer equilibrio para que se mantengan, la han puesto en un lugar donde no era. Los trabajadores han tenido que inventar una idea ingeniosa, colocando este tabique delante para poder trabajar más cómodamente. Al parecer la empresa de basura va a volver a reinvertir para que puedan hacer este cambio respectivo.